Medellín Alvaro entra y se la cruza a Cosme Wilberto Cosme en el primer palo Centro contra Centro y Centro Y acaricia la 14 El equipo embajador Eso es Cosme Ese es Wilberto Cosme Cuando no Cosme hace ese gol Pues yo me sentí ya, ya, campeón, ya No veía como no iba a ser Medellín gol Y después sabíamos que teníamos que estar muy concentrados Y que el fuerte de Medellín podía ser la pelota quieta Tiene menos presión que nosotros Nosotros se llamaba toda la hinchada Teníamos de pronto un mejor equipo que me tenía Tal cual como se esperaba El Independiente Medellín planteó un partido largo Un partido al 0 a 0 Un partido al empate A quien no le llegara Millonarios Un partido a tratar de llevarlo hasta los tiros desde el punto final El silbatazo de Sánchez Segundo tiempo en el Campín Tiene un golpe Johnny Ramírez en el pecho Y se prepara ya Juan Esteban Ortiz Le va a impedir continuar Ahí se presenta la modificación Ingresa Juan Esteban Ortiz Y se retira Johnny Ramírez Bastante adolorido En el sector... Justamente lo entró por Johnny Y a los dos minutos nos hacen el gol Y yo, eh, Dios mío bendito ¿Qué pasa pues? Sebastián Sebastián El centro Al Aria Aria Zapata Delgado Gol Se nos complicó Porque nos empató Medellín En donde nos logran bajar un balón Y que se me soltó a mí y nos empatan Pero nada, igual Ya está Ya estamos 1-1 ¿Qué hay que seguir haciendo? Mirar si en esos minutos podíamos ganar Habrá penales en la definición de la Liga Estaba escrito Tenía que ser así Había que sufrir hasta el último segundo Y dejar el destino en lo que muchos consideran una lotería Y será el momento para los arroqueros Para Leandro Castellanos Para Luis Delgado Y como que uno dice Uff... ¿Y ahora cómo le vamos a ganar a estos manes? Había los penales donde es una lotería Ahí sí ya los nervios Empiezan a ahogar más en contra Empieza uno a dudar ¿Será que se va a caer ese sueño? ¿Será que este pueblo va a salir llorando aquí hoy? Las piernas te pesan Ahí sí te pesa la sierra A tener fe que aquí vamos a salir adelante Es ahora o nunca Que no se nos podía escapar esa Que nunca la... Nunca podíamos estar más cerca Toda angustia cuando uno no tiene el control de las cosas Llegaron los penales Y yo la verdad para eso soy Demasiado, demasiado flojo Cuando se terminó el partido Pues yo me la arrimé al profe Le dije Profe, que cobren Los que estén mejor Los que se sientan Bien A pesar de que yo dije que yo... O sea, como yo me sentía tan seguro En cuanto al pateo Siempre el primero y el quinto son muy importantes Yo dije Le dije Aguazón, ¿vos de qué vas? Me dijo No, voy de primero Y le dije, bueno, yo cierro, voy de quinto Yo lo único que hice fue Como sentarme Ya no me arrodillé Sino que me senté Y no volví a mirar para allá Entonces me agaché así Como... El... El ver el penal O el agacharse Y esperar que la gente grite Emocione Y dije, uy, sí lo hice Ahí ya Fue tratar de En lo personal De... De... Tranquilizarme un poco De tener claro Que tenía que... Que... Que atajar por lo menos Tres penaltis Para... Para... Para poder Conseguir la estrella 14 De ver tanta gente Con tantos nervios Con tanta ansiedad Me le acerco a Lucho Y le digo Dios te puso aquí por algo Vos vas a salir figura hoy Vas a atajar el penal Que tenés que atajar Él va a hacer tus manos hoy Y te va a dar la posibilidad De ser figura Empezó Guazón Rentería Se para mirando al arquero Y uno ya Más o menos sabe Del arquero Para donde se... Se... Se va a tirar Para donde se va a jugar Esta vez se tiró Del lado izquierdo Y yo se la cambié Para la derecha Porque yo ya lo ve... Yo lo... Yo lo vi cuando se jugó Uy, está colocado Un momento difícil A la carga Guazón Ahí está Rentería Rentería Guazón Guazón ¡Gol! De Millonarios Suave El arquero activó El palo de la bola izquierda La metió arriba El palo de la bola derecha Sánchez Bien, Sebastián Ahí está Hernández ¡Gol! ¡Gol! Termino ¡Gol! 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 De Millonarios ¡Gol! 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 El jugador de Medellín se come El primer penalti Nosotros decimos aquí Pues ya Con toda la energía La carga ¡Erner! 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 ¡Lo votó la Argentina! ¡Sueña Millonarios Con colgarse la 14! ¡Erner! 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 ¡Ganiza! icyclando! ¡Erner! 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 Cuando es el momento de yo cobrarlo, ya tenía en mente que lo quería cobrar a la mano derecha del arquero. Cuando llego con mi tar va a patear, digo ojalá lo haga porque yo cerraría. Cuando me levanté era de pronto como, no sé, dar pasos donde solamente escuchaba uno, era el corazón y cada paso que daba era un momento de pensar, de querer estar tranquilo, tomaba aire. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.